Bueno, que fantástica, que fantástica está la fiesta, que la fiesta, que la convirtieran, que es que todo el mundo de presencia, no, es la fiesta de Berlusconi, que le dijo que no pagó nunca por estar con una mujer, y realmente porque no paga por estar con una mujer, porque ya está en el presupuesto italiano, no hay necesidad de pagar, vamos a ver esto. Berlusconi, pute el mundo con el culo en la pared. Y en casa no se va a echar una orgía, será un desconche, como la ponche, voy a quitar a 480 mina para internarla sin la pichina. Hace rato que estoy preparado, chico ochenta y agra me he tomado, estaré a cabo más de treinta días, mi pichina no se va jamás. De la joda yo soy el capo y no me importa ni en de ti, yo me ensardo a la ragacha y hasta el negro te mandurú. Ven para aquí, que estoy más caliente que un jabalí. Fiesta, que para tus margenales son mis fiestas, que no entran ni ni grandes porque apestan, me venude a la mansión y a mi fiesta. Fiesta, que no entre un paparazzi a mi fiesta, donde estén a ver ragazas no son estas, son mejor que la de tu polenero. Fiesta, que no entre un paparazzi a mi fiesta, donde estén a ver ragazas no son estas, son mejor que la de tu polenero.